Esta farmacia es exclusiva para los afiliados de IPS. La idea es descentralizar, como ya se dijo, todo lo que tenga que ver con pedidos de medicamentos, planes especiales, todo lo que se tenía antes que ir a autorizar a posadas, podría la mayor parte de las cosas hacerse acá. Así evitamos que los afiliados tengan que viajar o pierdan turnos o pierdan tiempo y no puedan ser atendidos por la gran cantidad de gente que atiende la farmacia de posadas. Es una necesidad importante, ya que son gran cantidad de afiliados los que están acá. Lleva su tiempo hacer una farmacia, pues finalmente este año se pudo lograr y de a poquito vamos a ir arrancando, tratando de resolver todos los problemas que tengan los afiliados en la medida de lo posible. Para orientar al afiliado y contarle a la comunidad de Iguazú, los trámites o las compras que se hacían en una determinada farmacia, ¿la van a poder realizar acá? Sí, exactamente. Inclusive tenemos algunas listas especiales de planes 100% que pueden retirar acá. Todo lo que iban a hacer con descuentos, todos los planes de hipertensión, diabetes, oncológicos, todo va a ser a través de esta farmacia ahora en adelante. El horario de atención va a ser de 8 a 12 por la mañana, de 4 a 8 por la turno tarde y de lunes a viernes. Gracias.